Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjos Especial a la gran tragedia de Jorge Javier Vázquez Atentos a lo que está pasando que es muy serio y muy grave para el presentador Antes recordad que si queréis comentar, desahogaros en estos días tan complicados para todos Encerrados en nuestras casas, lo podéis hacer en la comunidad de este canal de Youtube de Cadena Juanjo Blog Donde estamos todos aportando nuestro granito de arena para desahogarnos y para entretenernos en estos tiempos tan complicados Dicho todo eso, tenemos que hablar del presentador como os digo Porque las cosas se están poniendo muy feas en Mediaset España Hace unos días hablábamos de esas duras palabras que había ocasionado Jorge Javier Vázquez Tras enfadarse con Antonio Montero Haciéndole callar por sus ideas, humillándolo en directo, disfrutando de hacerlo Porque hay que decirlo, porque estaba contento de decirle eso a Antonio Montero Y luego diciendo a los espectadores que su programa solamente era para personas que pensasen como él Que si no que cambiasen de cadena Lo que ha provocado es tremendo Porque muchos espectadores indignados han iniciado una campaña sin precedentes Pidiendo un boicot de anunciantes en contra de Salme Diciéndole a las empresas que se estaban publicitando Que si siguen publicitándose dejarán de consumir sus productos Y ha provocado una fuga masiva que no recuerdo, como os digo Desde el gran hermano con el tema de Carlota Ha conseguido por ejemplo que hace dos días, durante 160 minutos Solo había dos marcas publicitándose Esos son serios problemas para Paolo Basile, para Mediaset Son muchos números rojos y sobre todo es un quebradero bastante importante Para el presentador, para Jorge Javier Porque ha provocado todo esto él solito Y a este hay que sumar la crisis publicitaria por todo lo que está pasando en España Que es muy importante Y también la crisis de Mitele que ha caído desde que no tiene el fútbol Ha caído a casi la mitad de abonados Frente a 3 Media, frente a 3 Player Que ha conseguido récords históricos Porque fomentan sobre todo las series de producción propia y demás Así que Mediaset está viendo como sus ingresos caen De una manera tremenda y por culpa de su presentador estrella Si no es una tragedia, apaga y vámonos Vosotros que pensáis, comentar, opinar Darle like al vídeo, suscribirse para más noticias Opinar sobre el tema de Jorge Javier Y nos vemos en el próximo Videolog ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!